estamos dando inicio a un día a la vez que rico que bendición estar ya unidos en familia en un mismo sentir con este pues agradecimiento porque tenemos la oportunidad de vivir un día más de estar contando aquí la historia y la verdad que nos sentimos agradecidos con dios buenos días gracias a todos por su fiel sintonía por esperar este momento para conectarse junto con nosotros a través de las plataformas que utiliza ovm radio sabemos que lo estamos haciendo de varias maneras y ustedes pues son partícipes de nuestra programación y comparten con nosotros pues la dicha de poder estar acá reunidos gracias 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 a todas las personas que al terminar nuestro programa comparten su vídeo el que transmite en vivo junto conmigo gracias dios los bendiga seguimos creciendo vamos adelante un abrazo a todos los que están conectados en www.ovmradio.com un abrazo para todos los que están a través de tuning radio los que ya tienen la aplicación descargada en su teléfono inteligente o en su tableta a través de google play o apple store y también a los que llegan acá facebook live que llegan a través de ovm radio transmitiendo en vivo y en directo además de nuestras páginas personales que están transmitiendo también simultáneamente un abrazo para todos hoy es jueves ya se acerca el fin de semana el segundo fin de semana de este nuevo año como la ven como se está pasando el tiempo de rápido ya hoy es 21 de enero para el año 2021 21 21 21 estamos pues agradecidos como digo con dios porque tenemos un día más de vida mucha gente está al borde de la muerte en este momento están luchando por sobrevivir están pasando momentos de muchísima angustia y yo digo que gracias a dios tú y yo estamos todavía acá contando esta historia estamos aquí hablando orando podemos salir trabajar todavía tenemos de verdad la tranquilidad de poder tener salud por cuánto tiempo no sabemos pero estamos haciendo todo nuestra parte para que dios nos siga guardando y protegiendo pero tiene mucho que ver también nuestro cuidado y me refiero al kobe el kobe no perdona el kobe sigue avanzando sigue llevándose cantidades de vidas sabemos que mucha gente se recupera pero otros no tenemos de nuestra parte de nuestra familia cercanos mucha gente que está en ese momento conectado a un ventilador antes era esporádico antes uno escuchaba por allá un caso lejano fulanito le dio covido está en un ventilador hoy casi todas las familias tenemos a alguien cercano si no ha sido nuestra casa es cerca algún amigo alguna amigo de nuestros hijos alguien se acaba de morir alguien está en este debate de si lo desconectan no lo desconectan la verdad que es muy triste yo quiero contarles algo yo soy una persona bastante fuerte una persona espiritualmente me considero una persona que que difícilmente me me quebranto en el sentido de perder mi fe o sea soy una persona que el señor a través de las pruebas me ha formado de una manera muy especial y este tema del kobe y de la pandemia lo he venido manejando poco a poco manejando el no estrés tengo obviamente responsabilidades como esposa como profesional como madre como abuela y y no me quiero dejar tomar ventaja de la preocupación de lo que está pasando allá afuera y de ver tantas personas cercanas que se están muriendo de verdad he tratado de controlarlo lo que más he podido con muchísima oración no solamente oro aquí con ustedes nuestras oraciones personales con mi esposo en mi hermana y yo nos unimos y oramos porque tenemos una mamá mayor que cualquiera de nosotros le daría temor que se contagie de kobe en fin estamos lidiando con este estrés diario pero ayer tuvimos la noticia de dos personas cercanas que están en este momento en conectadas al ventilador uno de ellos van a esperar cinco días si lo desconectan y los pulmones siguen haciendo su labor solos pues se salvó la historia sino ya la familia se está preparando para el adiós y por otra parte en otras dos personas una la mamá de una queridísimo oyente la tuvieron que conectar llegó el sábado al hospital y ya ayer estaba intubada entonces en la noche cuando salí a recoger a mi hija a su trabajo más o menos nueve y media la noche hora de aquí de arkansas prendí la radio que la mantengo siempre yo soy de radio toda la vida radio prendí la radio en una emisora cristiana que tengo en inglés y el tema que estaba sonando en ese momento no necesariamente porque estuviera entendiendo ni siquiera la letra no le estaba poniendo atención sino la melodía de esa canción me llegó tan profundo y mi esposo se está enterando ahorita porque él me preguntó anoche tú lloraste y yo me hice la loca y no contesté y volví y me preguntó tiene los ojos como si hubieras llorado pero yo no que no quería para qué lo iba a preocupar pero quiero decirles que ayer cuando prendí la radio esperando a mi hija allí frente al restaurante donde ella trabaja hubo siete compañeros con kobe todos jovencitos gracias a dios todos ya están bien pero yo no sé cómo estará la familia de ellos porque aquí es que el tema no es que tú te contagies solamente es lo que representa para las personas que se pueden contagiar y lo grave que se pueden poner no estamos hablando de unos casos de una gripita que pasó y ya estamos hablando que se puede complicar la situación y en ese momento sentí una un profundo dolor no solamente por lo que está pasando en las familias había tenido ayer en la tarde el testimonio de fabián nava que me impactó muchísimo en nuestro nuevo programa y había escuchado tantas personas que no aguanté y si me derrumbé y me puse a llorar y lloré mucho lloré mucho solita creo que todos necesitamos ese momento y decir bueno señor estamos definitivamente en tus manos aquí ya no hay nada que hacer estamos hablando de que si chévere la vacuna a algunos les funciona a otros no les funciona pero como dijo un científico muy muy reconocido en mi país el señor el manuel el quien patarroyo quien creó la vacuna contra la malaria él fue el creador de esa vacuna que hoy día ha permitido que la humanidad no muera no muera con la malaria y él escribió un artículo que mi hermana me lo pasó precisamente ayer que yo estaba como con esa carga emocional y cuando lo leíamos en ese artículo decía que esto es algo que va a llegar al 100% en la humanidad o sea es algo que no se puede frenar en este momento ya en lo que es el virus tiene que seguir hasta donde tiene que llegar en medio de eso están las vacunas en medio de eso se está tratando de frenar la población con el cuidado que debemos tener tapabocas desinfectando las manos distanciamiento social pero va a ser vamos a estar rodeados del virus a un 100% que no nos va a dar a todos yo hablo también como si a mí no me va a dar que no nos va a dar a todos es verdad pero que la gran mayoría de la humanidad va a estar en punto de riesgo eso es verdad y no se puede ocultar entonces ayer cuando yo lloraba hablaba a dios y le decía señor de verdad gracias porque mucha gente se está muriendo a mi alrededor gente que no conozco personalmente pero son padres son personas allegadas a mis oyentes a mi familia y yo decía bueno si me toca ya o si me llega a dar a mí esta cosa terrible ya tengo claro lo que yo quiero yo no quiero y se los digo por favor popular aquí públicamente no quiero estar conectado a un ventilador no me interesa que me prolonguen la vida a través de un de una máquina artificial porque conozco muy bien las secuelas que deja eso y lo como las personas pueden quedar después de salir de un ventilador entonces aquí está escrito ya mi hija que tiene 17 años mi esposo y yo si nos llegáramos a enfermar de COVID no autorizamos que nos prendan un ventilador a nuestro cuerpo no queremos eso creo que los recursos que se van a dar son suficientes como las máscaras de oxígeno los tres tres fases antes de llegar a un ventilador hay tres fases antes que las estamos aprendiendo con los mismos sobrevivientes de COVID y de verdad yo le dije al señor bueno si llegara a pasar que no puedo decir que hay porque soy cristiana no me voy a enfermar falso se han muerto cantidad de pastores usted no tiene ni idea la cantidad de cristianos que han muerto de COVID o sea no se trata de esto no se trata de no tener fe se trata de estar preparados creo que esa es la otra parte que aquí nosotros tenemos que estar preparados y la pregunta que yo me hice anoche es realmente yo estoy preparada para irme estoy preparada con el señor para irme estoy preparada con mi familia para decir bueno quizás yo voy a partir primero ustedes que van a hacer cuando yo no esté cuando uno tiene hijos menores pues vienen muchas cosas a nuestra mente así que pues les cuento esto para que ustedes también no sé no no es que se llenen de temor porque no se trata de temor se trata de tomar conciencia y de estar preparados cada uno tendrá el día y la hora no digo eso dios lo sabe dios sabe el día que tú y yo vamos a morir y cómo vamos a morir probablemente en muchos de nosotros no sea el COVID el que nos lleve puede ser de otra manera pero yo creo que la conciencia a lo que estamos pasando y la realidad sí es muy importante así que quería hacer este comentario porque vamos a orar yo también voy a orar por mí por mi por mi salud por mi mente para que cuando llegan estos pensamientos que no soy la primera ni la única ni la última en tener estos momentos de angustia cuando nos llegan estas noticias de seres que conocemos que están allí en una cama llenos de tubos y moribundos pues nosotros digamos wow señor gracias estoy vivo estoy sano gracias por los días que me regales porque en este momento es una ruleta loca esto que está pasando con el COVID te puede dar a ti y a tu familia no le puede dar a tu familia y a ti sí es una cosa que no se sabe solamente dios sabrá cómo va a terminar todo esto pero también sentí ayer cuando lloré que todos en un momento necesitamos desahogarnos no es de que yo soy cristiana y no lloro hay que audita ya perdió la fe hay que orar por ella no se trata de que estamos viviendo una realidad y que si tú te sientes en un momento abrumado como yo me sentí ayer agotada de tantas noticias de COVID y llegas un punto en que te derrumbas está bien está bien quién te va a juzgar quién te va a juzgar porque lloras o porque sientes angustia nadie tiene derecho a hacerlo tú tienes derecho a sentirte así porque tú eres amoroso porque tú tienes familia porque tú no te quieres morir todavía porque tú tienes un futuro tienes planes obviamente ninguno de nosotros queremos irnos antes yo tengo 57 años pero yo no sé los planes del señor si voy a llegar a 60 o si o si simplemente estamos contando los días sin saber qué va a pasar entonces le doy gracias a dios por por haberme inquietado anoche con esta sensación que sentí porque yo sé que mucha gente en este momento está reprimida no lloran porque hay no que dirá el pastor que dirá fulanito que dirá sultanito y realmente tú lloras porque tú necesitas desahogar tu alma y porque necesitamos todos sacar lo que tenemos adentro han sido meses de estrés meses de pandemia 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 muertos que se murieron muchos aquí que aquí que no hay oxígeno que no hay tanques que no hay camas que no sé qué que no que los niños que los adultos no que a todo el mundo que ahora las mujeres embarazadas que no que a las embarazadas no en fin para qué seguir contando lo que ustedes y yo ya sabemos entonces nada vamos a seguir adelante el que necesite desahogarse y llorar hágalo el que se quiera conectar conmigo en esta mañana y orar y hacerlo conmigo de todo corazón hágalo y si tú sientes ese temor de morir también abre hoy tu corazón a dios y exprésale al señor lo que hay allí dentro de ti que quizás no lo puedes expresar porque no quieres asustar a tu esposa o no quieres inquietar a tu familia pero bueno aquí todos somos seres humanos y todos tenemos sentimientos y creo que es válido sentir incluso ese miedo en algún momento de wow y cuando seré yo el siguiente cuando será mi turno así que nada vamos a seguir confiando en el señor y pidiendo lo que nos ayude con todas nuestras fuerzas primera de juan 4 18 va a ser la palabra de hoy que la vamos a compartir después en un momentico quiero dar unos saludos rápidamente quiero saludar a dina martínez desde españa que ella ayer fue una de las personas que me motivó a seguir haciendo esto que hago la verdad que es madrugar hacer el programa de la mañana y ella me escribió lo siguiente soy fan de tu programa eso no fue lo que me impresionó porque yo no vivo de los fans pero lo que me gustó más de lo que dina me dijo desde españa fue lo siguiente soy fan de tu programa me da fuerza y alegría verte si si este programa produce en una sola persona alegría y esperanza entonces vamos por buen camino ahora si son más de dina en los que se sienten con fuerza y cada día nos levantamos los brazos y vivimos un día a vez entonces vamos por buen camino haciendo un buen trabajo así que nina gracias por tu por tus palabras me encanta que este programa te dé fuerza sé que en españa es medio día así que ya has transcurrido más horas que nosotros en en trabajo en tu casa o en lo que estés haciendo pero qué rico saber que este programa te da fuerza y alegría y que y que te produce pues esa esperanza diariamente gracias también quiero mandarle gracias y un saludo a mi amadísima oyente dilcia estrada quien fue la que facilitó mi invitado de ayer en nuestro programa fabián en nava estuvo gracias a ella porque es su yerno en la familia de dilcia hubo dos episodios muy fuertes su cuñado murió de kobe de un pastor en alabama y su yerno estuvo al borde de la muerte dos veces intubado le produjo una de las intubaciones un stroke duró dos casi tres meses en el hospital perdió 65 libras tuvo que aprender a caminar hablar a levantar una taza hoy día está entre un 50 y 70 por ciento de recuperación ayer lo vimos hablándonos donde había perdido la voz había quedado mudo pero dios en su amor y su misericordia lo levantó y hoy estuvo pues ayer contando la historia así que dilcia gracias un abrazo a tu hermana que está de luto en este momento pues perdió a su esposo a causa del covid gracias por haber sacado fuerza para haber estado conmigo ayer en el programa un abrazo muy grande para fabián gabriel a su esposa y toda su familia y también quiero mandar un saludito a un fiel oyente también john aragón quien es siempre muy dulce conmigo entre me dice palabras bonitas aunque a veces no puede ver el programa en vivo siempre me escribe me dice claudita te estoy pensando un abrazo claudita él me habla de claudita y me enternece porque muchos de mis oyentes me dicen claudita y me siento muy consentida bueno después de todas estas cosas que hemos compartido ya el reloj marca las 7 17 vamos a hablar de primera de juan 4 18 en el amor no hay temor y fíjense que esta palabra dios me la está dando a mí especialmente porque yo ayer cuando lloré y me derrumbé diciendo dios mío que terrible este covid llévate por favor la pandemia miren anoche yo oré tanto allí en ese parqueo esperando que mi hija saliera de su trabajo yo decía dios mío ya llévate esta pandemia y y bueno esta palabra viene en el orden de la agenda yo no la saqué ni la busqué es la que dios nos está dando a todos nosotros y dice lo siguiente en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en el castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor entonces aquí muchos de nosotros podemos estar experimentando ese temor pero estamos comprendiendo y entendiendo que si nosotros nos empapamos más de dios y no es que no estemos empapándonos de dios yo todos los días oro todos los días leo palabra o sea no se trata que no estamos empapados de dios pero no dejarnos ganar del temor que puede llegar a nuestra alma y a nuestra vida en estos tiempos de angustia de decir si yo tengo a dios en mi corazón dios es amor el amor de dios echa fuera el temor y por eso el versículo 18 en primera de juan 4 18 dice en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor y ese perfecto amor es el amor de nuestro padre celestial así que qué bueno el que pueda tomar este mensaje para sí llévense lo primera de juan 4 18 y ojalá lo puedan compartir en sus páginas personales en sus redes sociales porque hay mucha gente temerosa de todo lo que está sucediendo padre en el nombre poderoso de jesús yo te doy muchísimas gracias por este nuevo día gracias por la oportunidad que nos diste de dormir de descansar de levantarnos y ya estar acá conectados con nuestros oyentes preciosos a través de nuestra emisora en triple w w m radio puntocom gracias por las personas que se conectan ahora a través de nuestro facebook live señor muchísimas gracias por este espacio nos sentimos de verdad honrados de que nos acompañes dios mío de que escuches nuestra oración de que nos apoyes y nos levantes y nos des ánimo y nos des fuerza señor y nos inundes de tu amor para echar fuera el temor que como humanos como seres humanos imperfectos y pecadores señor podemos sentir ante la ante las circunstancias ante la vida ante las noticias señor gracias porque hoy podemos ver una vez más que todos nuestros temores toda nuestra ansiedad todos nuestros nervios todos nuestros ataques de pánico señor pueden ser llevados a la cruz pueden ser presentados delante de ti y tú señor con el amor que tienes por tus hijos pues nos das paz en medio de todos estos momentos que estamos viviendo dolorosos gracias dios mío gracias 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 por tu amor gracias por tus enseñanzas gracias por tus cuidados gracias porque nos has tenido como dice la palabra ebenecer hasta aquí has estado con nosotros gracias porque tenemos promesas de que no nos abandonarás de que estarás con nosotros hasta el fin del mundo gracias dios mío porque aún en medio de la adversidad podemos sentir tu compañía podemos ver tus bendiciones gracias por tus cuidados por tu favor por tu gracia gracias por tu misericordia que es nueva cada mañana gracias por la provisión gracias padre santo porque aún en medio de falta de trabajo falta de finanzas en tantos hogares señor no ha faltado alimento en sus casas gracias porque tenemos techo tenemos vivienda gracias gracias porque tenemos ropa gracias porque tenemos comida gracias dios mío porque a veces damos por sentada las bendiciones creemos que no las merecemos y no realmente no nos merecemos nada lo tenemos gracias a ti dios mío gracias 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 porque tú estás trabajando en toda esta situación en medio de la pandemia tú estás permitiendo que tantas personas conozcan de ti que tantas personas doblen su corazón a ti entreguen su alma a ti señor gracias por cada persona que tú utilizas para llevar la palabra gracias por cada persona que tú utilizas para estudiar y para sacar esas vacunas adelante señor gracias por cada persona que está en un laboratorio hoy señor que casi ni duermen sacando estas vacunas para poder frenar esta pandemia gracias dios mío permite que siga desarrollándose que no sean dos ni tres vacunas sino sean muchas para poder abarcar toda una humanidad que necesita ser vacunada dios mío y seguimos orando por las personas que no tienen fe en las vacunas que están rebeldes que están de pronto ansiosas que no saben si se la deben colocar o no señor sé tú hablando no sé tú guiando no sé tú y mostrándonos lo que tenemos que hacer y cuándo hacerlo padre correctamente pero que queremos ver esta pandemia frenada si la queremos ver y oramos por eso padre seguimos orando por todos los doctores enfermeras por todo el equipo de salud que trabaja en el mundo que están expuestos a pacientes con el COVID señor oramos por ellos bendícelos y guárdalos y protégelos de contagio te lo pedimos con todo el corazón seguimos orando padre santo por todos los enfermos por todos los pacientes de COVID en este momento en las casas y hospitales por todos los que están en la UCI por todos los que están en cuidados intensivos por todos los que están en este momento conectados a un ventilador en estado de coma señor oramos por todos ellos para que se haga tu voluntad dios mío si los médicos dicen que solamente un 75 por ciento se va a morir pues señor que se salven más queremos que muchas personas puedan pasar esa ese episodio tan tan tremendo que es la intubación y la extubación señor oramos para que esos pacientes puedan volver a respirar por sí solos y que puedan reaccionar señor sus cuerpos a todo el medicamento y a todo lo que les están dando oramos por todos los las familias que están de luto en este momento o que los médicos les han dicho que se preparen para la muerte de sus seres queridos dios mío seguimos creyendo que tú tienes la última palabra hemos escuchado todo tipo de testimonios personas que tenían un por ciento de probabilidades de vida y tú los has levantado y los ha sanado señor así que esto no es para todo el mundo yo sé que tú tienes planes para todos pero no todo el mundo se va a salvar tampoco no todo el mundo señor pues va a estar sano sabemos que no a todo el mundo le va a dar COVID gracias padre porque podemos estar algunos sanos y nos podemos ayudar los unos a los otros como sería si fuéramos todos los que estuviéramos enfermos sería un desastre mundial si todo el mundo estuviera contagiado pero todavía se ve gente sana y gente que está cuidándose bastante que se están preocupando por lo que comen por mantener su sistema inmunológico elevado señor gracias danos conciencia para cuidarnos mejor señor y poder batallar este virus padre te lo pedimos de todo corazón y queremos abrir esta cadena de acción de gracias señor cadena de oración orando por mary la mamá de cecilia nuestra amiga de la familia está intubada señor y te pedimos por ella ella en este momento está dormida no está sufriendo lo importante es cuando la vayan extubar esa la parte que oramos para que ella reaccione bien para que no sea tan traumática la despertada para que ella pueda sobrevivir es una persona mayor oramos por ella por su familia por su hija ceci por sus nietos y todos los que sufren en este momento de saber a su abuelita allí en un hospital intubada seguimos orando por el pastor bruno valenza que está intubado con un pulmón que colapsó señor y está muy grave en este momento estamos orando por eduardo en las vegas quien está intubado lo van a dejar tres días más en el ventilador y si no reacciona lo desconectan señor un anuncio ayer para la familia oramos por francisco lópez que está muy delicado de salud sara lara que está intubada en este momento el señor augusto que está ya descansando en tu presencia estuvimos orando por él pero ya me notificaron que murió señor oramos por su familia también murió Lázaro López a quien tuvimos en cadena de oración ya el descansa en paz oramos por su familia estamos orando por Joana César Mónica que tienen COVID en Orlando también por Marixa que va hoy al quirófano señor oramos por su sanidad completa oramos por todos los cumpleañeros por todas las mujeres embarazadas por todos los que están en la cárcel en este momento para que alguien hoy les hable de ti oramos por trabajo por salud por finanzas oramos por los documentos de inmigración y por todas las personas que necesitan señor estar en este tema migratorio al día oramos por nuestros países y también damos gracias señor porque tú ayer permitiste y cuidaste que esta nación eeuu tuviera una transición de presidente sin ninguna ataque sin ningún acto de violencia señor que se se pudo vivir un día en paz en la ciudad de Washington y pudimos ver señor todo lo que sucedió sin el temor de que hubiese un ataque o la tragedia de haber visto algún ataque a el Capitolio o a tantos presidentes que habían allí presentes y gente tan importante señor muchísimas gracias gracias Dios rodea los de gente temerosa de ti rodea los de personas creyentes permite que el corazón del presidente y su familia de la vicepresidenta y su familia tengan un encuentro personal contigo señor que allí en el Capitolio se hagan devocionales momentos de oración como siempre ha pasado señor que ese juramento que el presidente hizo en el presidente hizo en una biblia no sea en vano porque la foto se ve bonita pero lo importante es lo que él va a hacer por el país señor ayúdalo y convierte su corazón en un corazón sensible en un corazón de carne como dice la palabra y ojalá 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 él y todos sus seres queridos tengan un encuentro personal contigo es mi oración y oraremos por eso para que este país esté protegido señor porque este país fue eh eh levantado en tu en tu nombre Dios mío no queremos que se pierda la cristiandad en Estados Unidos no queremos que entre otra cosa que no sea señor lo que tú has permitido para esta gran nación así que cubrimos a Estados Unidos en oración y este nuevo mandato señor que sea de beneficio para los inmigrantes que sea de beneficio para la pandemia que sea beneficio para la unidad como habló el presidente por favor te lo pedimos de todo corazón y oramos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén y amén una toma presidencial sin precedentes una un momento muy muy especial de verdad el que se vio ayer acá en los Estados Unidos el reloj ya marca las siete de la mañana con treinta minutos siete treinta gracias a todos los que hoy se conectan por primera vez un abrazo hay muchos nombres que no había visto por aquí que rico que estás conectado con nosotros por favor escríbenos acá en el chat del programa que tenemos eh déjanos saber dónde estás conectado dónde vives de qué país eres para poderte dar el saludo que mereces el saludo correspondiente déjanos saber por favor estamos eh hoy haciendo la segunda parte del tema que han visto en tu casa ayer estuvimos hablando de esta reflexión y rápidamente conté la historia del rey Ezequías que estando eh mal de salud eh pues recibió un mensaje un mensaje de parte de Dios donde le decía que se preparara porque iba a morir la reacción de él como cualquier persona que le den este como digo yo este maracaso este baldado de agua fría que alguien te diga Claudita prepárate ya no hay posibilidades contigo vas a morir y que venga de Dios porque eh obviamente cuando uno está grave en la salud los doctores te pueden decir y le puede decir a la familia ya no hay nada que hacer con este paciente sin embargo Dios puede tener uno el pronóstico de muerte encima pero Dios lo levanta a uno si él si él tiene planeado levantarlo o sea que eh hemos visto que los médicos pueden decir de la A a la Z pero si Dios tiene un plan contigo y conmigo y no es el tiempo de partir de este mundo así estemos morimundos y y y conectados de pies a cabeza en un hospital si a Dios le place y tiene planes con nosotros todavía nos va a levantar lo vimos ayer en Fabián les invito a los que no vieron el programa de ayer de historias de impacto que se se conecten con cualquiera de nuestras redes y especialmente con OVM radio y busquen el video vale la pena que ustedes conozcan a Fabián escuchen su testimonio porque a él el doctor le dijo a la familia ya no hay nada que hacer estuvo dos veces intubado le dio un stroke quedó eh quedó eh paralizado aparte de de tener colapsado los pulmones porque tenía COVID así que fue una historia muy triste pero a la vez muy alentadora porque nos deja ver como Dios es el que tiene la última palabra y al rey Ezequías le mandó Dios la razón de que se preparara porque él iba a morir cuando el rey se enteró de esta noticia trágica noticia preocupante que a cualquiera de nosotros se nos paran los veinte pelos si nos dicen que nos quedan días nada más de vida él se puso muy mal y y narra la palabra que él lloró y es que los hombres si lloran puede ser el rey puede ser un ejecutivo un doctor un esposo un carpintero un conductor de taxi el que sea hombre mujer se vale llorar y el rey Ezequías lloró amargamente y habló con su padre con su padre Dios y le dijo Dios mío por favor no me lleves todavía mira todo lo que yo he hecho te he sido fiel he servido he ayudado a mi gente imagínate un rey todas las responsabilidades que tiene un rey eh había hecho buen trabajo y Dios escuchó su clamor vio sus lágrimas vio su tristeza lo vio conmovido y lo le perdonó la vida le le perdonó la vida y no solamente se la perdonó sino le extendió quince años más la vida y el resumen de ayer para poder empatar lo de hoy es la reacción que tuvo el rey Ezequías después de haber recibido el milagro él en vez de haberle dado crédito a Dios en vez de haber dicho miren yo lloré y le supliqué a Dios y Dios me extendió la vida me 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 sanó aquí estoy vivo voy a seguir y en vez de haberlo promulgado como rey él hubiera podido sacar un parlante que se yo haber hablado haberlo publicado pero no la reacción del rey Ezequías fue muy contrario a lo que Dios esperaba de él él se 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 llenó de orgullo eh la gente cuando se empezó a enterar de que el rey Ezequías había sido eh sanado que le habían prolongado la vida y todo esto empezaron a llegar a su casa para a su palacio perdón perdón era un rey cual casa cual rancho no era un palacio yo me imagino en mi mente aquí peliculera aquí en mi mente de 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 mujer que era un palacio espectacular y yo me imagino que la gente empezó a decir wow ya se enteraron el rey Ezequías se sanó no se va a morir Dios le extendió la vida eh empezaron a llegar a llevarle regalos la gente feliz agradecidas con ganas de escuchar de la propia voz del rey el testimonio de que estaba sano pero cuál fue la reacción de nuestro querido rey Ezequías todo lo contrario el tipo se llenó de orgullo el se le olvidó que Dios le había extendido la vida se le olvidó de donde Dios lo sacó y se llenó de orgullo y a las personas que llegaban a su palacio les mostraba más bien todos los tesoros que tenía miren miren todas mis espadas miren todo eh todo lo que puede tener un rey en esa época en un palacio todo lo que él tenía como tesoros era lo que a él lo estaba llenando y eso a Dios le dolió muchísimo le dolió muchísimo 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 y prácticamente el mismo Ezequiel el rey Ezequiel se puso la soga al cuello porque el milagro que había recibido de quince años de extensión de vida él mismo con su actitud con su falta de gratitud con su falta de agradecimiento por no haber reconocido que fue Dios el que lo sanó y el que le hizo todo este milagro pues entonces él solito revirtió ese milagro que Dios le había dado entonces la moraleja y enseñanza de todo eso es aprendamos de los errores de otros aprendamos de nuestros propios errores cuántas veces tú y yo quizás hemos pedido un milagro Dios nos lo ha dado ha contestado esa petición y se nos olvida se nos olvida que Dios nos sanó se nos olvida que nos sacó un hijo de la cárcel se nos olvida que restauró nuestro matrimonio se nos olvida que nos sacó de una hospital se nos olvida se nos olvida somos ingratos y nos ponemos a hablar cualquier otra bobada en vez de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Las escrituras destacan que los mensajeros estaban interesados en la recuperación milagrosa del rey Ezequías ellos llegaron hasta el palacio llevándole regalos porque querían oír de su voz que Dios lo había sanado pero oh surprise que se encontraron se encontraron un rey orgulloso un rey prepotente un rey ingrato un rey con amnesia porque se lo olvidó muy rápido que Dios lo sanó y le extendió la vida muy rápido se lo olvidó y las cosas hubieran sido diferentes si él hubiera abierto su corazón a estos embajadores curiosos y chismosos que llegaron al palacio y él les hubiera dicho saben que antes de mostrarles mi palacio y todos los bienes que tengo tengo que contarles que Dios me sanó si él hubiera hecho ese pequeño y grande detalle la historia del rey Ezequías hubiera sido tan diferente pero él como decimos a lo latino la embarró metió la pata metió las de caminar y por eso esa esa falta de gratitud entristeció el corazón de Dios y Dios lo dejó para probarlo Dios le hizo ese ese llanto de Ezequiel cuando le pidió y suplicó a Dios Dios mío no me lleves no me quiero morir todavía mira lo bueno que he sido mira todo lo que he hecho y Dios Dios lo escuchó Dios lo escuchó Dios lo hizo para probar el corazón de él y yo sé que muchas veces Dios prueba nuestro corazón nos lleva hasta el límite hasta el límite pero lo que pasa es que tú no lo entiendes o yo no lo entiendo hasta que llegamos al límite cuando uno está en el límite sea en un divorcio sea en una pérdida de esas económicas que queda uno con una mano adelante y otra atrás o cuando tú estás en el borde de una de la muerte entonces es que tú comprendes que tú dependes de un Dios de un Dios que tiene la última palabra entonces la moraleja para esto es que está viendo la gente en nuestra casa que han visto en nuestra casa cuál es el testimonio que la gente recibe cuando llega a tu casa puede ser tu novio puede ser tu mamá tu papá un tío un primo un hijo un nieto que están viendo en tu casa que se respira en tu casa orgullo rabia ira o tú tienes un corazón agradecido por todo lo que Dios nos ha dado uno de los errores más grandes que tenemos nosotros como seres humanos y especialmente los creyentes es que damos por sentados que la bendición Dios no la tiene que dar o sea Dios mío es que me tienes que bendecir ¿por qué? pues porque yo quiero no eso no es así eso no funciona así Dios bendice a las personas que él considera que debe de bendecir de acuerdo a su corazón porque hemos aprendido que Dios es el único que mide este corazón que tenemos cada uno de nosotros nosotros podemos engañar a la gente ay no es que yo soy tan creyente tan santo tan espiritual que nada Dios sabe lo que hay en tu corazón y si tu corazón está contrario a lo que Dios quiere no podemos esperar una bendición extra pero si Dios conoce tu corazón y está de acuerdo alineado a lo que Dios quiere entonces podemos esperar esa respuesta de Dios esos milagros de Dios esos cambios de Dios porque Dios si cambia esos milagros que a veces nosotros creemos que son imposibles Dios es el rey de los imposibles Dios es el el especialista el máster el máster él hizo un doctorado su especialidad es revertir lo que la gente cree que él no puede hacer cuando todo el mundo dice no imposible imposible ahí entra Dios a funcionar ¿quién dijo imposible? porque yo si puedo porque él es Dios entonces aprendamos de esto número uno que están viendo los que nos rodean que ve la gente en nuestra casa punto número dos no somos merecedores de las bendiciones de Dios no demos por sentados que porque somos bonitos porque es que yo como nací en una familia de alta alcurnia en mi país como yo soy la hija de como yo tengo este cartón acá atrás de doctorado me merezco esto nada ni un cacahuate nos merecemos merecemos estar muertos hace muchísimo tiempo porque somos pecadores pero si estamos aquí hoy todavía contando la historia es porque Dios ha sido bueno y misericordioso palabra larga para jugar horcaditos misericordioso entonces que que de ahí saquemos muchas enseñanzas y sobre todo gratitud no se nos puede olvidar de donde Dios nos sacó y los milagros que él ha hecho en nuestra vida cerramos el tema totalmente ya el reloj marca las siete de la mañana con cuarenta y un minutos si acabas de llegar a la sintonía con muchísimo gusto te voy a repetir el versículo del día primera de Juan cuatro dieciocho dice en el amor no hay temor sino que el perfecto amor hecha fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor y me dio muchísimo gusto poder tener hoy este versículo porque definitivamente todos en un momento determinado tenemos temor temor a morir temor al futuro temor de 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 que va a pasar Dios mío que voy a hacer en que va a parar toda esta pandemia que vamos a hacer si yo me enfermo en fin bueno pero vamos a cerrar ya ese tema vamos a hablar un poco de lo que sucedió ayer en un evento sin precedentes en el Capitolio en la en la en la Casa Blanca que estaba el día muy frío al principio muy nublado se veía que había muchísimo frío y después el sol los estuvo acompañando y fue un día largo largo para todos porque se tienen muchas tradiciones en muchas tradiciones en ese día cuando hay una toma de posesión hay muchas cosas que pasan entonces no quiero ni siquiera imaginarme cómo cayeron cada uno en su cama anoche después de ver esos fuegos artificiales espectaculares sobre la Casa Blanca y el nuevo presidente y su esposa desde el balcón azul viendo todo este espectáculo y bueno imagínate pero debieron terminar muertos yo no quiero ni imaginarme cómo le duelen los pies a todas las damas que estuvieron allá súper lindas elegantes súper vestidas súper vestidas entaconadas bueno hubo muchas cosas que me llamaron la atención vamos a ir poco a poco primero que todo la Biblia la Biblia que utilizó en la cual juró el nuevo presidente Joe Biden prestó juramento sobre una Biblia esto es muy tradicional esto lo han hecho muchos 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 creo que de la historia por allá uno de los pocos presidentes no juró sobre una Biblia sino sobre un libro de leyes pero por lo general casi todos llevan que la Biblia que les dio su mamá por ejemplo el expresidente Donald Trump es difícil decirle expresidente el expresidente Donald Trump juró sobre dos Biblias cuando le hizo su juramento una Biblia que tenía y una Biblia que le regaló su mamá entonces es bonita esa tradición y el presidente nuevo presidente de Estados Unidos utilizó una Biblia del siglo XIX una Biblia que pertenecía a la familia desde el año 1893 y la ha usado cada vez que ha prestado juramento para sus cargos públicos incluso durante la primera toma de posesión del Senado en el año 1973 es una Biblia enorme y así de gorda divina la Biblia de verdad y esperamos de corazón que sea útil para él otra otra cosa para resaltar fue la amistad y la coinonía y la buena onda que tenían los exmandatarios que por lo general uno ve a los expresidentes pues que no todo el mundo se lleva bien pero ayer se veía un ambiente relajado por decirlo de alguna manera y hay muchísimas fotos capturadas donde se ve la amistad entre los Obama entre los Bush se ven las esposas los expresidentes siempre relajados con sus tapabocas con sus abrigos riéndose o sea se se veían muy muy relajados eso llamó mucho la atención otro punto muy importante que se destaca hoy en las noticias fue la de una joven poeta llamada Amanda Gorman que acaparó la atención con tan solo 22 años esta galardonada escritora fue la persona más joven de los últimos tiempos en participar en una ceremonia inaugural se ve ella cuando pasó al frente y se tomó con una tranquilidad y con una voz espectacular su tiempo para recitar un poema que se llamaba siempre hay luz una emotiva creación en honor al nuevo presidente Biden una chica lindísima de color negro peinada con sus trenzas clásicas una bandana o una balaca como decimos en nuestro país y un traje amarillo y una sonrisa y una delicadeza toda una poeta de verdad muy linda llamó muchísimo la atención también las fotos que se ven de ceremonias presidenciales en otros tiempos comparada a la celebración de ayer pues de verdad que de esa cantidad de gente que por lo general van a la toma presidencial y se ubican a las afueras de la Casa Blanca pues esta vez toda esa cantidad de gente que no podía estar fueron reemplazadas por banderas eran banderas y banderas y banderas y a la toma de lejos de las cámaras se veía como si fuera gente como hoy lo hacen en los estadios que no puede haber público en los estadios de fútbol y colocan banderas y esto llena estas tribunas pues así pasó ayer en la ceremonia esto va a quedar en la historia poca presencia de público y en la toma de posesión se ve las dos fotos comparativas la ceremonia de Ronald Reagan en el año 1981 con miles de personas en el National Mall y por otro lado la toma presidencial de Biden con un espacio súper vacío y muy poquita gente aunque uno dice poquita gente pero hubo dos mil invitados y fue muy claro el protocolo que tenían un Capitolio muy diferente a lo que vimos hace apenas unos días cuando fue atacado el Capitolio por estas personas que entraron a la fuerza y destruyeron por dentro del Capitolio ayer veíamos las tomas dentro del Capitolio de verdad que carpinteros gente que trabajó contrarreloj para tener la Casa Blanca bien presentada y de verdad que estaba espectacular la señora Kamala Harris hizo su juramentación frente a una de las mujeres pues que son muy importantes la jueza Soto Mayor quien es de origen latino y le dio pues la oportunidad de hacer el juramento sobre dos biblias dos biblias que se ven usadas bastante usadas no se ve que son biblias que compraron nuevas y las pusieron allí para la foto y el esposo de la señora Harris Kamala Harris vicepresidente es un abogado muy prestigioso él sostuvo las Biblias mientras su amada esposa hacía este juramento eso también llamó muchísimo la atención hablemos de artistas bueno artistas quienes estuvieron nada más y nada menos que Jennifer López llamó mucho la atención el grito que pegó Jennifer López que asustó a más de uno porque ella estaba cantando muy concentrada en inglés y de pronto se disparó una frase en español que debo a todo el mundo como que que fue lo que dijo bueno la cantante de origen latino participó en la ceremonia de Joe Biden además de cantar pronunció las siguientes palabras en español digo por los que no los entendimos que fue lo que dijo dijo lo siguiente una nación indivisible con libertad y justicia para todos esa fue la frase de Jennifer López lo que pasa es que ella estaba tan linda hermosa cantando a mi me fascina Jennifer López quiere que sepan me encanta ella no soy seguidora de ella de que oigo a Jennifer López no pero me encantó cuando hizo la película de Selena me encanta el porte que tiene no comparto cosas que ella hace o ha hecho pero me encanta como mujer o sea no le tengo envidia porque muchas le tienen envidia a Jennifer López quieren tener el cuerpazo de Jennifer pero bueno ella estuvo espectacular vestida toda de blanco con una super extensión en su cabello muy bien maquillada muy tranquila entró allí cantó y bueno dejó a todo el mundo feliz con su participación la otra cantante que es bien llamativa y lo sabemos de siempre fue Lady Gaga yo tenía temor con Lady Gaga no de cómo se fuera a vestir porque sabemos que ella es llamativa de por sí lo que a mí me daba miedo era que se fuera a ir de cabeza por las escaleras porque era una un vestido una falda roja una cosa inmensamente grande que yo estaba pendiente que yo estaba pendiente que yo estaba pendiente que yo estaba pendiente que no se fuera a ir de cabeza por las escaleras gracias a Dios no la ayudaron a bajar pero ella llamó mucho la atención ella fue invitada para interpretar el libro nacional que lo hizo de una manera imponente porque Lady Gaga tiene la voz o sea no estamos hablando de que canta así no ella tiene la voz entonces muy muy linda la manera en que ella cantó fue imponente así como su gran prendedor que usó tenía una paloma que no exagero era por lo menos así de grande aquí la estoy viendo frente a mí en una imagen una paloma dorada la cosa más hermosa el pico de la paloma tiene una pequeña hoja no se alcanza a apreciar de pronto en la televisión pero si se veía que tenía una paloma puesta acá no en la solapita como dice de la chaqueta era un prendedor de un tamaño enorme una paloma dorada que representa por supuesto la paz la interpretación del himno nacional por parte de la cantante fue imponente así como su gran prendedor una paloma que lleva una rama de olivo que todos hagamos las paces unos con otros explicó la cantante cuando le preguntaron sobre su accesorio y ella contestó a través de su cuenta de Twitter otra foto que está dando la vuelta al mundo es una foto muy linda me encantó me encantó me encantó porque es el presidente actual Joe Biden sentado en su silla y la esposa atrás con una elegancia o sea ese vestido que tenía la primera dama que cosa tan hermosa era un como un azul aguamarina es una cosa que le pegaba con su tapabocas los guantes los zapatos o sea ayer se lanzaron unos vestidos hermosísimos la verdad que me encanta a mí me encanta la moda o sea que yo estaba feliz con todos esos abrigos que estaba viendo yo quiero uno así que bueno me encantó ese azul que utilizó en la primera dama hoy día pero la foto que llama la atención de ellos es que ella estaba sentada detrás del presidente y durante la ceremonia se acercó a su esposo por detrás y empezó a acariciar los hombros y hacerle un masaje me pareció tan lindo me pareció un acto hermoso de parte de su esposa sabemos que uno a veces con los esposos pues uno conoce a los esposos y saben cuando están estresados o están y ayer era un día demasiado importante para su esposo y ella está atrás de él acariciándole los hombros haciéndole un masaje eso de verdad que ha dado la vuelta al mundo esa foto otra foto que también está viralizada en este momento es un abrazo de despedida que se dieron el primer encuentro entre dos antiguos compañeros de trabajo es cuando tú te encuentras con un amigazo de esos del trabajo y te abrazas bueno ahora casi uno no se puede abrazar pero ellos con tapabocas incluido se dieron el abrazo y estoy hablando de el presidente actual Biden y el expresidente Obama se dieron un abrazo se desearon éxitos hay que recordar que el señor Biden fue vicepresidente en el en el mandato de del señor Obama entonces él hizo una buena labor y trabajaron juntos bastante tiempo y ahora se cambian los papeles verdad ahora ya está Obama retirado y ahora Biden es el nuevo presidente de los Estados Unidos una de las otras imágenes que dio la vuelta fue la despedida de expresidente Donald Trump y su esposa él habló de unas palabras deseó suerte y éxito al nuevo mandato habló de todos los logros que él alcanzó en la economía en la pandemia habló de muchísimas cosas y también entre palabras dejó dejó dicho que regresaría no sabemos de qué manera pero que regresaría después se ve abordando pues este avión presidencial que lo llevó a West Palm Beach donde él va a estar viviendo no sabemos por cuánto tiempo luego en otra imagen se ve cuando ya ese avión llega a Florida y la primera dama aparece vestida diferente hermosa porque llegó al calor de Florida a la humedad de Florida así que bueno muy lindo les deseamos lo mejor a todos ellos bueno a mí en particular me encantó todo lo que sucedió no me perdí nada de lo que de lo que pasó ayer la verdad que me senté a ver toda la toma presidencial o sea no me faltó detalle me vi todo me encantaron las la cómo se comportaron todos el vicepresidente Pence de verdad una persona muy educada que lo dejó su jefe lo dejó votado por decirlo en otras palabras el presidente Trump en las últimas semanas cambió con él y le dejó de hablar entonces Pence se veía más bien él solo allí sin el respaldo de Donald Trump que debería haber estado en la toma presidencial y no estuvo entonces pero Pence sí estuvo allí y aplaudió al nuevo presidente y se portó de una manera caballerosa él a mí me cae bien no estoy hablando de él lo que ha hecho o no ha hecho me cae bien me da buena onda aunque como todos los humanos tenemos nuestros lados oscuros pero yo a él no lo critico simplemente me parece un buen detalle que él dio la cara mientras el presidente Trump se fue en vez de quedarse allí como lo hacen todos él decidió no estar pero Pence sí estuvo y aplaudía y estuvo tranquilo allí sentadito lo cual me cayó eso muy muy bien esto es prácticamente el resumen de lo que pasó ayer hubo muchísimas cosas más se visitó la tumba del soldado que se tiene por tradición los disparos de los cañones hubo firmas de muchos documentos hubo muchísimas cosas el día por eso les digo fue larguísimo al final ya cuando cayó la noche con más música y todo hubo unos fuegos artificiales hermosísimos sobre la Casa Blanca y como les dije al comienzo el nuevo presidente de esta nación el señor Joe Biden y su esposa desde el balcón azul presenciaron todo este espectáculo que les espera ahora una cantidad de trabajo que ustedes no tienen ni idea no quisiera ser yo la esposa del presidente ni ser presidente porque el trabajo que viene para este país es mucho hay muchas cosas que se necesitan hacer y rápido así que bueno vamos a seguir orando por el señor Biden que Dios le dé gracia a favor que lo rodee personas creyentes temerosas y que estén con él y lo ayuden y no lo critiquemos no lo critiquemos oremos más bien porque la oración es más efectiva que la crítica yo criticando no gano nada orando gano mucho entonces más bien oremos por los líderes como nos enseña Dios en su palabra ya reloj marca las 7 con 57 y este segmento es patrocinado por se me había olvidado dar el patrocinio a mi famoso patrocinador que me patrocina mi alergia de la hora voy a leer rápidamente un anuncio que viene de parte de OVM Radio y de One Vision Ministry el servicio que hay este sábado a las 6 de la tarde donde estará predicando la pastora Elaine Enríquez propietaria de OVM Radio entre otras cosas va a ser a las 6 de la tarde ellos van a tener todas las precauciones de bienestar y salud están haciendo un llamado para que si vas a asistir lleves tu tapabocas va a haber desinfectante de manos distanciamiento social la idea es que vayas a celebrar a Jesús que vayas a orar un ratico y luego vayan a compartir una comida siempre al final del servicio hay un pequeño refrigerio por lo que se está pidiendo que si vas a ir a la reunión del sábado lo notifiques para ellos saber cuántas personas pueden contar esta reunión donde habrá palabra de fe y esperanza va a ser este sábado a las 6 de la tarde en los estudios de OVM Radio en el el Doral 2218 Northwest y la 82 avenida en la bellísima ciudad del Doral que extraño tanto así que bueno esa es una invitación de One Vision Ministry que es cobertura de nuestra emisora de OVM Radio la primera pues de esta primera llegamos al final voy a tomar el tiempo en este momento para leer el reto de hoy de nuestra querida cabullita Giraldo desde Bogotá Colombia ella comparte siempre el reto ahora la cosa es encontrar porque aquí los anuncios se van perdiendo pero déjame ver si puedo encontrar acá está vamos a leer el reto el reto el reto de cabullita dice lo siguiente el reto hoy es dejar su Cristo amar por mí porque he dejado el frío el egoísmo la envidia el rencor el mal genio que enfrían el corazón y ella en sus palabras le dice perdóname Dios y hazme sentir ese amor que sólo tú calientas y llenas mi alma de ti perdóname y déjame vivir y amar en ti una palabra hermosísima el reto de hoy es dejar que Cristo te ame que Cristo te ame y que quite el egoísmo la envidia el rencor el mal genio que enfrían el corazón y ella en sus palabras y ella en sus palabras le dice perdóname Dios y hazme sentir ese amor que sólo tú calientas y llenas mi alma de ti perdóname y déjame vivir y amar en ti muchísimas gracias está preciosa tu reflexión y con ella nos vamos nos despedimos de OVM Radio a las en punto nos toca decir adiós ya como diría por allá un programa satélite se corta nuestra señal para esta transmisión porque la emisora continúa 24 horas al día 7 días a la semana pero está bellísima tu reflexión me encantó voy a tomar unos minutos extras como siempre para saludar a nuestra gente que está conectada que han colocado sus comentarios voy a empezar de abajo para arriba el ciborosco dice bendiciones desde Miami Aníbal Ochoa buenos días desde donde estás conectado Norma Cabañez dice muy feliz y bendecido día desde Córdoba Argentina Rosaura Porras dice buenos días bendiciones yo he llorado sintiendo mucha esperanza que todo va a ir mejor mucha fe y amor bueno Rosaurita ya somos dos que lloramos por la situación que está pasando Caballita Giraldo dice Camala estaba vestida en un color espectacular los vestidos de la de de la esposa de de Obama la señora Michelle que color hermoso de ese vestido a mí me encantan esos vestidos enterizos y me encantan los abrigos y todas ellas tenían unos colores lindísimos la verdad que súper bien vestida la primera dama otro vestido que resaltó fue yo los tengo yo tengo acá esos vestido porque eran una cosa bella 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 déjame ver bueno el color de de la de la vicepresidente era un como un azul tirando a morado yo no sé ni qué color es ese pero qué color tan bonito yo creo que es más como morado ya viéndolo acá a la luz son de esos vestidos que como que de acuerdo a donde estás parado la luz te da esos 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 colores igual pasó con el con el vestido de de la primera dama la primera dama ese vestido es un azul como aguamarina ese es el azul como agua elegantísima esa señora es bella 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 además es una doctora no es ahí una primera dama cualquiera no es una doctora ella es maestra de universidad o sea ella es educadísima muy chévere yo sé que ella va a hacer mucho por este país la saliente primera dama no hizo mucho ella la verdad fue de las primeras damas más silenciosas que ha tenido eeuu no no fue muy activa pero no la criticamos porque cada uno tiene su modo de ser y ella estaba hablando de de melania también estaba vestida espectacular ella sí todo el año se viste divino ella se viste hermosísimo estaba supremamente elegante con una chaqueta corta estilo torero como dicen con unos botones cruzados muy linda la verdad que bueno melania se viste espectacular es así que se viste divina y bueno cada una de las que estuvo vestidas ayer se veía de todo todas las pintas de la gente yo estaba feliz yo estaba en primera fila como les dije ayer nadie me escriba de 10 de la mañana a 12 del día y así fue nadie me escribió entonces pude ver feliz toda mi mi cosa bueno vamos a seguir saludando dilcia estrada dice estamos de acuerdo el traje de la primera dama estaba hermoso hortensia cómo estás hortensia un abrazo cuéntanos desde dónde estás conectada judith reinoso dice buenos días claudita desde miami maría julia portillo buenos días saluden por favor y déjenos saber dónde están iliana sotelo margarita espina germán ortiz germán por favor déjate sentir con un saludo desde dónde estás escuchando de dónde eres nacionalidad la verdad por favor cabullita giralda desde bogotá colombia olga maitaza gómez norelis puerta luz carime oliveros daniela quintero desde ecuador nilda rivera y bandarillo desde guatavita mari muñoz desde barranquilla colombia jenny alba dice amén dios mío misericordia de tu pueblo señor confiamos en tu bondad mi amado padre celestial mayra maquera celia jerónimo un abrazo también a angie quintana a lourdes rodríguez hoy tenemos mucha gente nueva ojalá se manifiesten con un saludo aunque sea cuando se acabe este video me dejen escrito desde dónde están conectados también un abrazo para bueno dilcia está diciendo gracias por orar por mi hermana miriam y por su familia dios le dé fortaleza día a día ella perdió a su esposo de covid eh brailazo mafer maldonado yerinelda steves germán de la rosa desde desde canadá dice momentos difíciles pero nos resta aferrarnos a la palabra de dios y confiar en él amén muy bien germancito william midense william primera vez que te veo conectado dónde estás déjame saber de dónde eres y a qué dedicas el tiempo libre no mentiras de dónde eres es suficiente santa cristiana buenos días claudita ladrón de guevara buenos días tocaya brenda landrao dice amén gloria a dios sandra susana dice claro que sí podemos llegar a la presencia del señor y llorar en él él nos escucha y nos da consuelo él es bueno él te abraza en esa mañana y yo también besitos gracias ella se refiere a que yo ayer les estaba contando al comienzo del programa tuve un tiempo donde me quebré con el señor y lloré mucho por qué porque tengo mucha gente conocida que está al borde de la muerte con el covid y me da mucha tristeza y si sigo hablando de eso vuelvo a llorar entonces no voy a hablar más de eso elenita o caño un abrazo también normita dice por acá hoy me levanté igual que usted llorando ves normita ya somos dos lloronas tú y yo tú en argentina y yo acá pero bueno dios nos seca nuestras lágrimas rosita días un abrazo marleny castañeda besitos digna está en grecia en la isla de crete y dice no nos intimidamos intimidamos a dios que sea su voluntad y lo principal estar preparados siendo fieles a él exactamente rosahora porras buenos días ivana de los ángeles como estás yaqui mercado también está dina martínez dice que bonito escuchar otra vez que tengas un feliz día soy fan de tu programa y te escribo desde españa un beso un beso español eres española o vives en españa déjame saber de qué nacionalidad eres porque tenemos varios oyentes allí en españa por cierto dina quiero que sepas que todos los lunes en la mañana y en la tarde creo que a las siete de la noche salgo en una emisora allí en españa se llama dinamis radio en el programa el ritmo de la vida ahí tengo un segmento con el pastor luis panduro a quien le mando un fuerte abrazo así que si vives en españa me puedes escuchar en las en la emisora allí en dinamis radio los lunes a las siete de la noche hora de ustedes en españa también puedes encontrar mis devocionales mis libros los venden allá en madrid les mando un fuerte abrazo a todos los que me apoyan con mis libros dominga mercedes un abrazo germán casani luque también está conectado calladito no nos dejan saber desde dónde nos escuchan araceli orellana un abrazo también mabel bermúdez está nada más y nada menos que el maestro césar rangel maestro en música pilar espinoza buenos días también mabel bello cindia angulo sony garcía luisa aventura tenemos a mayra maquera a la compañía dulce sensación tortas nicas desde miami y también rosita días que nos saluda desde miami un abrazo fuerte holga lucia dice saludos desde pembroke pines florida y cabullita dice la primera dama estaba vestida color hortensia el que sabe sabe de colores color hortensia no precioso el color me encantó me encantó ahora consiga un un abrigo de esos le cuesta un ojo de la cara y parte del otro pero está muy lindo muy bien vestidas muy buenos los que trabajan en estos diseños para las primeras damas de verdad que tienen siempre que mantenerlas todas divinas Dani Smith también buenos días y gracias por estar conectada por acá con nosotros bueno me voy le recuerdo que el próximo miércoles hablando ahora de España que tenemos a Dani conectada en el programa historias de impacto voy a tener a un invitado desde España desde Madrid para él van a ser las doce doce y treinta de la noche pero va a estar compartiendo su experiencia él también fue contagiado de COVID vale la pena recalcar que en España el COVID ha sido muy fuerte se ha habido obviamente estas oleadas de surgir nuevamente o de elevarse el número de contagios y de muertos y España pues ha sido muy tocado por el COVID y este pastor estuvo muy delicado de salud y estará compartiendo con nosotros él es muy conocido allá en España él se llama José Pablo Sánchez tiene un programa que se llama Buenas Noticias en la Televisión Española en Madrid y estará con nosotros dándonos el próximo miércoles veintisiete de enero contándonos su historia de impacto y dejándonos saber pues su experiencia con el COVID diecinueve así que no se lo pierdan pasar muy muy excelente nuestro programa todos los miércoles a las cinco y treinta de la tarde y un día a la vez que es este programa todos los días a las siete de la mañana así que nada con todos estos saludos nos vamos gracias Ninfita gracias por toda por toda la compañía y por todo lo que haces acá con nosotros compartiendo todos todos los versículos y todo lo que colocamos también Cabullita Giraldo que tan linda ella de su corazón nació compartir el reto del día y ya hace parte ahora de nuestro programa no puede faltar Cabullita no puede faltar al programa porque nos quedamos esperando todos el reto eh dice aquí Sirlene Claudita es chistosa me hace reír a carcajadas poder ah ok por lo del abrigo que cuesta caro parte de un ojo uno caro como un ojo y parte del otro yo estoy soy la dichosa mi mamá me dice que debería escribir un libro de solo dichos porque yo a todo le saco dicho y chiste bueno ahora sí me voy un abrazo Dios los bendiga mucho chao chao bendiciones nos vemos mañana si Dios nos da vida y salud eh chao chao bendiciones Dios nos da vida y saludos Dios nos da vida y saludos